Sexto Domingo del Tiempo Ordinario Primera lectura Lectura del Libro de Levítico El Señor dijo a Moisés y a Arón Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se produzca la lepra Será llevado ante Arón el sacerdote o cualquiera de sus hijos sacerdotes Se trata de un hombre con lepra, es impuro El sacerdote lo declarará impuro porque tiene lepra en la cabeza El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado Con la barba tapada y gritando Impuro, impuro Impuro Mientras dure la afección, seguirá impuro Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Dichoso el que está absuelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre A quien el Señor no le apunta el delito Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Había pecado Lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse Confesaré al Señor mi culpa Y tú perdonaste mi culpa Y mi pecado Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Alégrense justos Y gocen con el Señor Aclámenle los de corazón sincero Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Muéstrame, Señor El camino de tus leyes Y lo seguiré puntualmente Enséñame a cumplir tu voluntad Y a guardarla de todo corazón Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Cuando ustedes coman O beban O hagan cualquier otra cosa Háganlo todo Para gloria de Dios No den motivo de escándalo A los judíos Ni a los griegos Ni a la iglesia de Dios Por mi parte Yo procuro contentar En todo a todos No busco mi propio bien Sino el de la mayoría Para que se salven Sigan ustedes mi ejemplo Como yo sigo el ejemplo de Cristo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Se acercó a Jesús Un leproso Suplicándole de rodillas Si quieres Puedes limpiarme Jesús Sintió compasión Extendió la mano Y lo tocó Diciendo Quiero Queda limpio La lepra Se le quitó Inmediatamente Y quedó limpio Él Él lo despidió Encargándole Severamente No se lo digas A nadie Pero para que conste Ve a presentarte Al sacerdote Y ofrece Por tu purificación Lo que mandó Moisés Pero él salió Y se puso A pregonarlo Y a divulgar El hecho De modo Que Jesús Ya no podía Entrar Abiertamente A ningún Pueblo Se quedaba Fuera En descampado Y aún así Acudían a él De todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús No se lo digas 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 Gracias por ver el video